La 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 Fue a mediados de septiembre de 2009 cuando Nicole Moreno sufrió una de las más feroces críticas que ha recibido en su carrera La trataron de gorda en el estelar fiebre de baile Hoy, seis años más tarde, Francisca García Huidoglio reiteró las palabras de aquel entonces, pero esta vez en maldita moda En la primera etapa de fiebre de baile, Luli se veía muy pesada bailando y su bailarín no se la podía Chiqui, y usted me viene a preguntar por cosas que yo, por salud mental, olvido automáticamente al día siguiente O sea, no me acuerdo de todo lo que se dijo, ahora, si tengo entendido que Luli hizo un par de actuaciones en el Pasapoga Igual que la Pamela Díaz, igual que un montón de chiquis, hasta yo hice un personaje en una teleserie que bailaba en el Pasapoga No lo tomé, como, no me llamó la atención el comentario como para recordarlo, de hecho ¿Era necesario revivir aquella despiadada crítica que llevó a Luli a un colapso por la inseguridad de su cuerpo? En esa época, la pobre Luli debió responder a las críticas, evidentemente afectada y prometiendo bajar de peso De aquí al, a ver, al otro miércoles, al otro miércoles voy a bajar 5 kilos No me siento gorda, lo que pasa es que yo tengo otra contextura, soy más rellenita Sí, a cualquier mujer yo creo que le molestaría que te dijeran que estáis gorda Por eso me dolió, me dolió, es como si me hubieran dicho, se murió tu mamá o algo así ¿Te afecta que te digan eso? ¿Tanto te afecta? Y algo que cuando la estúpida la Romina Salazar me lo dijo, me lo dijo gente más seria Ah, es que la pancha, es como que te, la pancha decía, ay Lulita pobrecita Y después, es como irónica, voy a tener que ser andoréxica Además, recordemos que en un capítulo de Vértigo, en julio de 2013 Luli confesó que a tal punto le afectaban estas críticas que sufrió de bulimia La primera vez que lo cuento y ahora va a ser enfrentarlo muy difícil Por un tema que mi mamá no sabía, pues Me va a dar plata, ahora darle la cara O sea, la verdad que emocionalmente estoy bien Más que me preocupo, más de mi, quizás del físico, más de lo que corresponde O sea, despierto pensando en eso y me acuesto pensando en eso Te lo juro, ya algo que estrés Pero como si recordar este triste episodio en 2016 En Maldita Moda Fuera Poco Raquel Argandoña también opinó de la evolución de Nicole Y aseguró que antes la rubia estaba sumamente mal asesorada en cuanto a Lul En aquellos tiempos en que asistía a clubes y boanes Cada etapa de Luli es por lo que hacía en ese momento Porque si está bailando en una discoteca o en una Watt Porque van al pasapoga No va a pedir asesoramiento para que le cambien el estilo Para verte más distinguida ¿Crees que nuevamente se les pasó la mano a la Fran y compañía Al criticar la apariencia de alguien? ¿Te parece que era necesario recordar los momentos más oscuros de Luli Para contar su positivo look actual? Ya cabrón, sáquenme información por favor al panel Esto es algo que nosotros no sabemos Este baile de Luli fue en ese marco en que famosas iban a bailar a los nightclubs O es que ya antes de ser conocida Antes de ser Luli la que habla cantadito No creemos A ver Luli Luli trabajó en el pasapoga En los mismos medios Hemos ido a cubrir cierto evento Yo mismo me acuerdo una vez fui a cubrir uno Donde se mandó un tremendo show Fue parte de un team de baile en la discoteca Excalibur También en su momento Donde ya se destacaba por su look Ahí su pelo rubio con crespo Que se yo A mi me da la impresión En lo personal Y lo conversábamos con Osvaldo Que Raquel Argandoña no lo dice Como con esta maldad de descubrir en el pasado oculto de Luli Sino que más bien se hace cargo de todas estas actuaciones Que están documentadas cierto A través de los distintos programas de parándula En que Luli si estuvo en centros nocturnos No con esa maldad que usted se está imaginando En el centro nocturno Sino con el tema de bailar Yo no lo vi con maldad cuando lo dijo Raquel No con esa maldad